Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo puedes utilizar tu celular como un controlador hacia tu Aten Mini o cualquier modelo de Aten Mini. Aquí te explico el paso a paso cómo hacerlo. Nos dirigimos en Google, colocamos Bitfocus Companion, le damos un Enter y tenemos aquí la opción que es bitfocus.io. A este le damos un clic y aquí nos abre esta plataforma, donde tenemos Companion, Bitfocus. Aquí le colocamos Download, es decir, descargar y nos abre una pantalla donde tenemos que sí o sí crear una cuenta antes de acceder. Una vez creada la cuenta, tenemos que dar toda la información, el password. Ingresamos por este sitio, aquí le colocamos el correo electrónico y colocamos el password que hemos creado. Accedemos y aquí nos dice, podemos descargar ya sea para Windows, para Mac con Intel, para Mac con ARM y para Linux. En este caso, yo tengo Windows y descargaría por este lado. Bueno, la última versión, como ven aquí, es la 2.2 y fue creada el 19 de marzo del 2022. Una vez hecho esto, descargado, vamos a tener en el escritorio este ícono que dice Companion. Así que le damos dos clics aquí. Esperamos solo unos segundos y nos abre esta ventana. Una vez teniendo ya esta ventana y con esta IP que ven aquí arriba, le colocamos Launch, GUI. Y aquí tenemos el mismo IP, ¿verdad? Luego de eso tenemos ya esta plataforma. ¿Qué es lo que vamos a ubicar acá? Primero en Connections. Esta plataforma ya tiene soporte con varios dispositivos, así que el ATEM también es uno de ellos. Entonces, colocamos solamente ATEM y aquí dice Blackmagic Design ATEM. Le colocamos ATT, Añadir. Y aquí tenemos el ATEM, Blackmagic Design, y no dice ningún tipo de estatus. Así que esa configuración para tener estatus y debe ser OK, debemos hacerlo aquí, donde dice ATEM Configuration. Le podemos cambiar la etiqueta. Bueno, lo dejo tal cual como ATEM. Y aquí le coloco el IP o Target. Ya te lo reconoce rápidamente acá. ¿Sí? Y le doy un clic. Ahora, para asegurarme que sea este, podemos dirigirnos en todo caso acá. Nos dirigimos en el ATEM Software Control, File, Connection, ATEM Setup. El primero que aparece acá, el primer ícono. Y aquí tenemos lo mismo. ¿Correcto? Entonces, ya no tienes que ir a este punto para ver, copiar y pegar. Ya automáticamente te lo está entregando. Lo detecta. Entonces, le colocamos Save. Listo. Y ya tenemos el estatus OK. Nos dirigimos en Buttons. Y aquí, ya como podemos apreciar, tenemos aquí unas botoneras. Donde nosotros podemos ir añadiendo lo que nosotros veamos conveniente. ¿Cuál es lo que nos beneficia bastante en Bitfocus Companion? Que ya trabajaron con el Blackmagic Design. Con el ATEM Software Control. Es decir, aquí tienen, como ven acá, los presets. Los predeterminados. Si le dan clic aquí, aquí están ya como en carpetas, digamos. En cada uno de forma ordenada. Es decir, si yo le doy clic aquí en previo, tenemos aquí todos los previos que pueden acomodarse. Entonces, vamos a poner un ejemplo. En esta página 1, máximos son 99. Como ven, son varias páginas que puedes tener. Y los máximos son 99. Vamos a colocar acá 1. Ahí está, 99. ¿Correcto? Vamos a colocar en la página 1, por ejemplo, previos. Vamos a colocarlo. Aquí. Vamos a colocar en la 2, program. Listo. Entonces, una vez hecho esto, vamos a dirigirnos en la página 1, que son los previos. Y aquí tengo justamente, digamos, la carpeta de los previos. Y tengo aquí todos los botones de los previos. Entonces, tengo que arrastrar. Y vamos a ver acá. Black, por ejemplo, lo coloco acá. Cámara 1 aquí. Cámara 2 aquí. Cámara 3 aquí. Cámara 4 por aquí abajo. Y así, de esta manera. Podemos arrastrar todos o los que vamos a utilizar frecuentemente. ¿Correcto? Vamos a utilizar hasta ahí nada más. Y luego digo, bueno, ahora voy a colocar en el program. Hago un back. Coloco program. Y aquí vamos a comenzar también a arrastrar de igual forma. Entonces, esto es lo que va al aire directamente. Y como ven, ya se colocó uno en color rojo. Es porque eso, en estos momentos, está al aire. Y lo está detectando. Entonces, ya Bitfocus Companion ya trabajó en esta parte. ¿Correcto? De armar diferentes carpetas, como pueden ver aquí. Y poder tener la facilidad de tener todo a la mano. Vamos a ver si esto resulta. Para esto, voy a utilizar primero la web. Después voy a utilizar el celular. Entonces, me dirijo aquí en esta parte. Y le pongo Web Buttons. Y aquí está. Como ven, este es de Previos. Que le coloco el nombre. Y este es de Program. ¿Sí? Entonces, aquí le había colocado estos puntos. Para esto, para entenderlo mejor, voy a abrir el Atten Software Control. Voy a abrir aquí nuevamente esta parte de lo que coloqué. Vamos a reducir. Y vamos a ver. Por ejemplo, en Previos. Fíjense acá en esta parte de acá, que es la sección de los Previos. Si yo coloco Black. Si yo coloco Cámara 1. Ahí está. Entonces, está, digamos, como sincronizado. ¿Correcto? Bars, Color 1, Color 2. ¿Correcto? Igual sucede en el Program. Black, Cámara 1, Cámara 2, Cámara 3, Cámara 4, Barra de Colores, Color 1, MP1. Entonces, ya te lo sincroniza automáticamente. Este es un gran beneficio. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos acá. Para que se comprenda esta parte. Vamos a ver que tenemos aquí estas opciones. Y hay que entenderlas bien. Por ejemplo, en esta parte de las transiciones, tenemos, por ejemplo, el auto. Vamos a ir a la página 3 y vamos a colocarla aquí, transiciones. Vamos a ponerle todo completo. Transiciones. Entonces, en estas transiciones, por ejemplo, tenemos el auto. Vamos a colocarlo acá. Tenemos Mix, Deep, Wipe y Db. Sí, correcto, son 4. Acá dice Steam, pero Steam está inhabilitado. Y lo podemos ver aquí en el Aten Software Control, que esa opción está inhabilitada. Entonces, tenemos Mix, Deep, Wipe, Db. Y ahora vamos a ver aquí en esta opción que tenemos también unos números. Mix 12, Mix 15, Mix 25, Mix 30, Mix 37. ¿Y qué son estos números? Entonces, vamos a, como ejemplo, a tomar algunos de ellos. Por ejemplo, Mix 30, que ya, desde ya les digo de antemano que es un segundo. Mix 45, que es un segundo y medio. Y Mix 60, que son dos segundos. Entonces, si se dan cuenta, está en amarillo. Y justamente si vamos al Aten Software Control, también está en amarillo. Y fíjense esta parte de acá. Vamos a poner aquí nuevamente esto. En la parte de acá. En las transiciones. Vamos a chicar esta parte. Ya. Si yo, por ejemplo, coloco Deep, se va en Deep. Wipe, Db. Entonces, tienen que hacer, no se va esta opción porque está con esto. Tenemos que sacar esta opción. Y ahí pueden colocar Db. O sea, significa que si está activado, se inhabilita esta opción. Nada más como una acotación porque muchos no saben esta parte. Entonces, bueno, tenemos estas opciones. Ahora, vamos a ir en el Mix. Le coloco primero Mix. O antes de colocar el Mix y pasar al Auto para ejecutar la transición, tenemos que darle primero al Mix el tiempo que nosotros queremos. Podemos, digamos, en un momento colocarle un segundo. Podemos colocarle dos segundos. Fíjense acá. Un segundo, dos segundos. Y este segundo y medio. Es decir, un segundo se divide en 30 partes. ¿Correcto? Por eso que dicen acá 30. 30 es un segundo. La mitad de 30, medio segundo. O sea, sería 45. Entonces, sería un segundo y medio. Y 60 vendría a ser el doble. Dos segundos. Por eso que cuando lo coloco aquí, venga acá dos segundos. Entonces, con esto estamos viendo que nos dan esa facilidad. Han trabajado ellos mismos en esta posibilidad de nosotros colocarle el tiempo que nosotros veamos pertinente. Una acotación muy importante. Eso también lo tenemos en el mismo Aten Mini Pro. En esta parte, por ejemplo, del Aten Mini, vamos a colocar acá. Por ejemplo, acá tenemos también la cantidad de segundos. 0.5, medio segundo, un segundo, un segundo y medio y dos segundos. Pero allí te lo ponen de diferente manera. De otra numeración. Entonces, hay que entender esta parte. Y te dan como algo de ocho opciones. Vamos a ponerlo acá para que lo vean. Por ejemplo, acá tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho opciones de cantidades de tiempo que necesitan hacer la transición. Vamos a poner un ejemplo para que sea clara esta parte. Voy a tratar de colocar acá. Y voy a colocar en estos momentos en mi dispositivo. Voy a colocar acá mi celular para que se entienda. Lo que voy a hacer es ingresar acá. Vamos a colocar para que se vea bien el celular. En esta parte vamos a colocar aquí. Y aquí en Google voy a colocar, ¿no? En este caso veo 192.168.1.10. Dos puntos. 80, 80. Y le doy Enter. Entonces, aquí tengo también esta opción, ¿no? Y le colocamos Mobile Buttons. Ya. Aquí tenemos esta parte. Lo colocamos de esta manera. Para que se entienda. Y le colocamos Full Screen. ¿Sí? Entonces, acá le damos un poquito para arriba. Hay que tener cuidado, más que todo, en esta parte. Hay que tener cuidado. Por respecto a agarrar. Porque a veces si agarro por acá y quiero subirlo, apreté de casualidad esto. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta parte de los botones. Si es en el celular, ¿correcto? Debe estar, de todas maneras, en la misma red. En la misma red. Es necesario que esté en la misma red. Porque si no, no se ejecutaría. Ya está en la misma red. Seleccionándote eso, tienes esta opción. Entonces, trata de utilizar, en este caso, estos botones de acá que dice Up. Down. Up. ¿Correcto? O si no, los botones de acá va arriba, ¿no? Acá. Ahí se pueden percatar, ¿verdad? Entonces, vamos a ir primero en el previo. Acá está el previo. Entonces, tienes acá las opciones, ¿no? Por ejemplo, si se percatan acá. Ahí está la cámara 2. Cámara 2. Si yo le pongo la 3, se va la 3. Si yo le pongo, por ejemplo, acá. Vamos a poner en el program. Vamos a poner por acá. Ahí está el Media Player 1. Fíjense. Vamos a poner acá Black. Y acá también está. Cámara 1. Cámara 2. Y tenemos ahí las opciones que nosotros necesitamos hacer, ¿no? Ya estamos controlando desde nuestro dispositivo esas opciones. De esa manera, ustedes pueden trabajar para que puedan tener el celular, el móvil, irse a ciertos puntos y colocar, digamos, ejecutar de esta manera con el celular. De forma inalámbrica y que esté en la misma red. Por cierto, quiero darles un tip antes de terminar. Porque creo que es importante. Vamos a trabajar con macros. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver. Yo le voy a colocar en estos momentos Control Shift M. ¿Sí? O se dirigen en macros también para quienes no lo saben. Aquí en macros se le colocan esta opción. Entonces, le vamos a crear acá un collage de imágenes. Lo estoy colocando aquí porque tengo aquí otras opciones. Así que aquí vamos a darle un clic. ¿Correcto? Le damos al más y vamos a colocar acá collage. Collage de imágenes. Vamos a crear un macro para que se entienda esta parte. Entonces, vamos a colocarle Record. Y le colocamos aquí en macro imágenes. Vamos a colocarle en total cinco imágenes. Primero colocamos esta imagen. Sí, siempre importante nuevamente pasar a pesar que está al aire. Porque lo tiene que reconocer macro. Luego colocar acá un segundo. Pasar aquí. Add. Pause de un segundo. Colocar aquí. Add. Pause de un segundo. Colocar aquí. Pause de un segundo. Y por último, colocar aquí. Y pause de un segundo. Le damos aquí. Y ya tenemos aquí el collage de imágenes. De manera que si yo le coloco aquí Run. En esta parte. Vamos a ver esta opción. Vamos a colocarle esta opción para que sea en Loop. Entonces, si le colocamos acá Loop. Y le voy a colocar clic aquí. Porque ya le estoy colocando acá Recall Run. Para que automáticamente apretar aquí. Funcione. O se ejecute esta acción. Con solamente este botón. Vamos a ver lo que vamos a tener. A ver. Vamos a colocar acá en este caso. La pantalla Multiview. Y vamos a colocar el Media Player 1. Que ven acá. Lo vamos a colocar al aire. Entonces, vamos a colocar acá Steel. Y lo colocamos al aire. Ahí está. Entonces, tenemos ahí. Y vamos a darle Play en estos momentos. Le doy clic aquí. Y ahí tenemos el collage de imágenes. ¿Correcto? Ahí está pasando cada imagen. Porque hemos determinado de esta manera. Que se ejecute a través de macros. Que vaya tomando cada segundo. Una imagen. Una imagen. Dentro de estas cinco imágenes. Y haga un loop. Entonces, vamos a dirigirnos nuevamente acá. En el escritorio. ¿Sí? Vamos a darle acá. Para parar. Stop. Vamos a cerrar esto. Tenemos esta imagen. Es importante saberlo. Entonces, vamos a renombrarlo. Para que se entienda mejor. Vamos a renombrarlo. Le colocamos acá. Clic. Y le colocamos Collage 2022. ¿Sí? Save. Ya. Listo. Porque tengo ya en otras acá también el mismo nombre. Por eso que hice de esa forma. Aquí está. Ya. Para que se diferencie. En este punto tres. Tenemos Collage 2022. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dirigir acá. Nuevamente. En esta parte. Y aquí en esta opción donde dice macros. Le doy un clic. Y vamos a ver. Que tenemos acá. Collage 2022. A este le vamos a dar un clic. Vamos a ir al cuatro. Por ejemplo. Macros. ¿Sí? Y le colocamos aquí. Entonces, tenemos esta opción ya. Vamos a verlo. Yo tengo aquí mi celular. Correcto. Vamos a poner aquí la pantalla multiview para que se vea esta parte. Vamos a suponer, pues, que está allí. Voy a colocar aquí mi celular para que se pueda ver. Le colocamos. Uy, se va. Hay que tener mucho cuidado con el celular a veces, ¿no? Full screen. Ahí está. Vamos a ver para que se vea mejor. Acá, esta parte. Ya. Le colocamos full screen. Y ahora vamos a dirigirnos en macros. Y tenemos esta opción. Le doy un clic aquí. Y ahí tenemos. Entonces, con un solo clic, ya puedo activar macros en este caso. Esta es la opción que tú puedes utilizar para poder ejecutar mucho más rápido, ¿no? Solamente apretando un botón, ejecutas muchas opciones. Entonces, tienes que aprender a utilizar macros. Es importante conocerlo para que puedas ejecutar de esta manera. Por ejemplo, que en este caso he hecho un collage de imágenes. Si te gustó el video, te invito a dar un like y te suscribas a este canal. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.